Ven a pasear conmigo, ven a soñar conmigo, ven a amar conmigo, ven a disfrutar conmigo, ven a quererme tanto, ven a quererme tanto, ven a pasear conmigo por el cielo, ven a correr el campo conmigo, sueña conmigo, ven conmigo, vente a la luna, vente conmigo, vente a las estrellas, vente conmigo, vente a la tierra o quédate en ella, pero no me dejes, pero no me dejes, pero no me dejes, no me dejes solo. Sueña conmigo, ven conmigo, vente a la luna, vente conmigo, vente a las estrellas, vente conmigo, vente a la tierra o quédate en ella, pero no me dejes, pero no me dejes, pero no me dejes, no me dejes solo. Adiós. Gracias por ver el video.